¡Mijitos! Chequen este reto de hoy. Sí, a Daniela García, ven aquí. Hola. ¿Cómo estás, Daniela? Bien, bien, muy bien. Contenta. Ah, oye, quiero saber... Quiero que le marquemos al último número que tienes registrado. ¡Ay, no! A ver, marquémosle. Saca tu celular. No, creo que es mi mamá. Ah, bueno, sí. ¡Ay, no! ¿Quién es Elba? Mi abuelita. Le marcamos, le marcamos. Elba. Ok. Alta voz, le vamos a marcar a la abuelita, ¿todo bien? ¡Ay, no! ¡Qué oso! Explícale que estamos haciendo una entrevista para el dicho. Ok, a ver, vamos a ver si contesta porque nunca contesta. Es que es abuelita popular. Sí, abuelita ocupada, ya saben. No contesta. No, no contesta. Bueno, a ver. El quinto número de arriba para abajo. Ok, a ver, el quinto número. Prepa. No, ese no. No, no, ese no. Patty, ¿quién es Patty? Mi mamá. Ok, vamos a hablar de tu mamá. Ok, a ver, va. ¿Qué le voy a decir? Dile, hola, estamos haciendo una entrevista para el dicho y Pepito Valdivieso te va a hacer unas preguntas acerca de mí. Ok. No, no me cae muy bien. ¿Yo? ¿Por qué? Qué pena. Iba a revisar tu galería de imágenes, pero me arrepiento. No. ¿Qué pasó ya? Bueno, mami. ¿Qué pasó? Es que estamos haciendo una entrevista y Pepito te quiere preguntar unas cosas sobre mí. Ah, ok, voy para allá, hija. Ah, no, ¿hasta aquí? Sí. Oigan, está aquí en la esquina, así que vamos a ir hablando con ella mientras llega y al final la presentamos, ¿no? Ok, Patty, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás, Patty? Muy bien, ¿y tú? También muy bien a 20 metros de ti. No te vemos todavía. Ok, ya, ya, ya voy caminando, voy caminando. Ok, quiero saber algunas cositas de Daniela. Ok, ahorita voy para allá. Ah, no, 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 vamos hablando mientras llegas. Sí. Primero. Ya me recibí. Perfecto. Quiero saber, ¿es enojona? A veces sí. ¿Por qué se enoja? Pues, se enoja si le digo que escombre su cuarto, que le baste su cuarto. Ay, no, ya me está exhibiendo mi mamá. Oye, ¿y lo tiene muy sucio? No, no lo tiene muy sucio, pero sí, luego, pues, la ropa tirada por muchos lados. Y luego que él, porque tampoco le gusta que yo le, que le haga, le acomode su ropa, porque así ya no la, no, no le gusta que ella la acomoda. Exacto, sí, no, porque va a encontrar las tanguitas, va a encontrar las tanguitas y, pues, no. Exacto. Exactamente. Luego ya no va a encontrar los chones que ella quiere. Exactamente. ¿Y en la escuela cómo va? Eso sí va perfecta. Ay, salió lindo. Sí, matadita. Por eso le perdono, por eso le perdono lo de su recámara. Ay, muy bien. Porque le sentó todas sus materias, sí. Oye. ¿Está detrás del arbolito? Sí. Ay, ya la vi. Pati Inception. ¿Dónde estás? Ay, ya la vimos. ¿Dónde estás? Ah, ahí está. Ahí está. Ahí viene Pati. Bueno, mientras quiero saber. ¿Qué tal es de Noviera? Ay, no. De todo mundo del diablo. Pues, mira, eso sí tiene muchos pretendientes. No es porque sea mi hija, pero sí tiene muchos pretendientes. Tiene muchos pretendientes. Ah, miren, ya llegó Pati. Ven conmigo, Pati. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. No, ya no. Vamos a colgar porque ya llegó la mamá. Esto es realidad virtual, teletransportación. Listo. Ok, continuemos. Venga, Chepa, acá. Ok. ¿Tiene muchos pretendientes? Pues, la verdad, sí. ¿Y no le hace caso a nadie? Pues, hasta ahorita no. Hasta que usted sepa, señora. Que yo sepa. Que usted sepa. Abre una TV de notas y va a ver cómo se... No, no es cierto. Ahí ya me voy a dar cuenta, ¿verdad? Ahí ya va a salir todo el rollo. Sí, sí es cierto. A ver, ¿y qué necesitaría alguien para andar aquí con la preciosidad de su hijo? Ah, que me la respete, que me la trate bien y pues que sea lindo niño nada más. ¿Y tú? A ver. Así que me falta el respeto, que me trate mal. No, no es cierto. No, pues sí, que sea lindo, caballeroso, que tenga detalles, que este... Pues sí, que me respete. Tantito, dice, tantito. Tantito. De vez en cuando, o sea... Poquito, a ver, se puede tratar mal. No es cierto. Ve nada más. No. Bueno, ¿ah? ¡Dios santo! Yo ya me estoy chiveando, yo ni nada que vea, ¿no? Esa va a ser una conversación muy rara de regreso a casa. Bien dices que uno piensa una cosa, ¿verdad? Y resulta que es otra. Exactamente. No, no, no se crean. Yo bien acá. Ok, todo bien. Todo bien, todo bonito, todo triunfal. Sí, claro, claro. Ok. ¿Es rebelde? Sí. A veces. ¿Qué hace? A veces sí. ¿Qué hace? Pues... Ay, ya está bien. Es caprichosa, es caprichosa. ¿Es caprichosa? Ajá, y un poquito rebelde, sí. Sí, porque le gusta mucho que las cosas se hagan como ella. Chocala, a ti también se hace así. Ah, sí, como a ella le gusta. Mandar, mandona, pues. Eso sí, también. ¡No! Ok, ok, ya te quemamos mucho. Quiero saber la mejor virtud aquí de Daniela García. Inteligente. Muy inteligente. Mamá, tienes que decir mi hermosa cara preciosa. Claro, ve. Es muy inteligente. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Otra, échate otra virtud. Responsable también. Ay, qué bonito. Sí, sí. Y está muy bonita, mi niña. Gracias, mami. Me sube si la autoestima. Ay, mi abuelita. ¿Así marca tu abuelita? Qué moderna. Familia del Dicho, pues ya descubrimos aquí cosas acerca de Daniela García. Y teletransportamos a su mamá del teléfono a la vida real. Díganme si esto no es producción. Claro. Exactamente. Así. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video